El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúne mañana lunes en el Vaticano con el Papa Francisco. En su agenda se contempla que dialoguen del proceso de paz que se realiza en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y las FARC, además de su eventual visita al territorio colombiano. El apoyo de la Iglesia Católica al proceso de paz siempre ha estado presente, aseguró el presidente Santos. Por ello, la visita del mandatario al Vaticano servirá para solicitar al Santo Padre que continúe con su ayuda y compromiso al proceso que puede llevar a la paz de los colombianos. Tengo una audiencia con el Papa. La Iglesia desde el primer momento ha estado apoyando el proceso de paz, ha estado siguiendo muy de cerca, el Papa también, todo el desarrollo del proceso. Le voy a agradecer además ese apoyo. La Iglesia ha tenido un papel muy prudente, pero muy decisivo. Le voy a pedir que también me ilumine para ver cómo en este trance, en esta fase final, podamos todos salir con éxito en este proceso. Le voy a pedir que la Iglesia nos siga ayudando. Espero que así sea. Y vamos a conversar de otros temas, temas que tienen que ver con el desarrollo del país y temas que tienen que ver con los temas específicos del proceso de paz. Otro tema que será parte de la agenda entre el Papa Francisco y el presidente Santos será la anunciada visita del pontífice a territorio colombiano. Vamos a ver qué nos dice sobre la visita. No tengo información. El Vaticano no suele anunciar visitas con tanta anticipación, pero si nos la anuncia a Colombia sería una gran noticia. Lo que sí tenemos es la carta del secretario de Estado anunciando la visita del año entrante, pero no sé si las fechas ya las tienen definidas. Esta será la segunda cita que Santos tendrá con el Papa Francisco, después de que en mayo de 2013 acudiese a Roma para la canonización de la madre Laura. Al término de la gira por Europa, el mandatario se reunirá con los negociadores de paz del gobierno antes de retomar los diálogos en la mesa de La Habana.